...hemos recurrido desde la sección sindical de CGT... ...y con la firma de varios compañeros y compañeras funcionarios... ...de la Dirección General de Industria, Energía y Minas... ...los cambios de esta RPT. El hecho de desaparecer o quitar la parte específica de denominación del puesto... ...lo convierte en puestos generalizados. Cambias las funciones de los puestos, cambias el nombre de los puestos... ...para afectar a estas funciones y que todos podamos valer para todo. Esto que parece que simplemente quitarle el apellido al puesto... ...es una cosa de que poder aprovechar o reorganizar a los empleados... ...para que valgamos entre comillas para todo... ...pues se esconde detrás una desprofesionalización de la administración... ...pues que aboca con el tiempo en la privatización de estos servicios... ...como lo estamos viendo de casi ya a diario, ¿no?... ...está desenfreno por privatizar todo lo que sea público. Por ejemplo, un técnico responsable de accidentes graves... ...que es una garantía tanto para los trabajadores de esta región... ...para las propias empresas... ...el hecho de que desprofesionalicen y sea un técnico responsable... ...sin el apellido, accidente grave... ...pues convierte que esa persona no va a tener la especialización... ...que se va a ganar con 5, 10 o 15 años de ejercicio de ese puesto, ¿no?... ...de desempeño de ese puesto. Efectivamente, hay un efecto a terceros... ...no solamente a los ciudadanos de esta región... ...sino a la propia sociedad. Lo que no entendemos es que se haga esto con carácter... ...con carácter ya estructural... ...pero esto que estamos asistiendo ya no es modificar la RPT... ...esto es entrar a saco en que lo que se derive de esto... ...pues puede ser, como hemos comentado desde un principio... ...en el propio recurso, desprofesionalizar... ...dejar esto abierto a que se puedan privatizar servicios... ...y eso es en definitiva lo que subyace de este cambio.